Basta de violencia, ¿por qué no lo resolvís hablando? No es justo dejar que una cucaracha haga esas cosas a una chica. Eh, tenemos un problema, amigo. No sé, ¿recuerdas cómo nos humilló Minato con sus bragas del conejito de terciopelo? Lo recuerdo, o sea que no lucharemos de su lado, aunque tenemos que admitir que tiene razón. Pero por otro lado, ¿crees que deberíamos luchar por un mutante, por un medio insecto? Debemos plantearnos la cuestión. No tiene importancia por quién decidamos luchar. Ninguna de las dos partes nos dará las gracias, aunque no ganarán sin nuestra ayuda. ¿Os dais cuenta de la terrible situación en que nos hallamos? En mi opinión, creo que lo más correcto sería que usáramos nuestras fuerzas, con el fin de ganar algo para nosotros. ¡No! Así que considero que la mejor forma de participar es haciendo mucho ruido para mostrar nuestro apoyo. ¡Vamos, chicos, canta! Aunque no te ayudamos, nosotros te apoyamos. Esa es tu misión, pues dale una lección. Pelea hasta la muerte, como hacen los valientes. Lucha con coraje y por Dios no te rajes. ¡Hola, hola! No te debes rendir. ¡Adiós, adiós! Pues tienes que morir. ¡Hola, hola! No te debes rendir. ¡Adiós, adiós! Pues tienes que morir. ¡Hola, hola! No te debes rendir. ¡Adiós, adiós! Pues tienes que morir.